Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Tachi, ¿dónde estás? ¿Vas a ir a Academia de Nadal? Voy a ir a Academia de Nadal, ve las tazas de ellos, las 16 tazas Es el número uno hoy, linda es el número uno ¿Entonces? Vamos Mira, te juro que es un año fácil, yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísmo Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera ¿Y ahora? Muchas gracias Así que después de enverte Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la tosa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un ego visca Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Colombia, you feel me? Pretty boy. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado, en una bici que te llega a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. ¿Dónde estamos, cocas? Manangor. ¿Está a gustar? Estou a adorar ficar parada en la parada del autobús. Con este solzón, ¿no? Solzón es el mejor punto para ganar un bronceado perfecto, así que el dourado, parada del autobús. ¿Dúas horas esperando el autocarro? En Manangor. Eso, a Record no muestra. Eso que yo era para ir de barco. Yo se colocara para ir de barco, pero no especifico lo que. Yo iba a hacer paseo de barco, pero el barco fue cancelado porque estaban muchas ondas. ¿Pues estaba? ¿Então vim para Manangor? Conta la, cocas, ¿qué que hay en Manangor? ¿Mentira? Hay un mercadona, que es un supermercado bueno de barco. Y la Academia de Nadal, que es el jugador que yo botei, que ahora se puede hablar. ¿Y más puntos turísticos? ¿Nada? ¿Pues no? Manangor. ¿Se te recuerdan de alguna otra cosa que hay aquí, ¿no? Manangor. Aquí hay una cosa buena. ¿Mcdonalds de Manangor? ¿Se indica Manangor? ¿Cáde mi cara? No tengo tu cara, no sé por qué. Manangor, yo indico como pasaje. ¿De Manangor? Pasó Manangor. ¿Se dijo que ahora? Que yo podía estar en mi hotel, con todo incluido, en mi playa, en Calas, pero donde yo estoy, en Manangor. La persona planeja la viaje, todo bonito, decía así, vamos para Palma, después vamos para Manangor. Ahí llega aquí Manangor. ¿Quién alguna cosa para se ver? La saga para ir para el hotel continúa. ¿Quién alguna cosa para ir para el hotel continúa? 5 horas después, ¿ainda en Manangor? ¿Chegó nuestro autocarro? El autobús, el autobús. ¿Y dónde estamos? ¡Chegamos! ¡Yo llegué! ¿Adoró? ¿Manangor? ¡Yo quiero praía! Vamos para la piscina. Vamos. Vamos para la piscina. 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 Vamos para la piscina.